¡Dos mil veintiuno! ¡Escupadlo! Yo sé que te fallé, yo sé que traicioné Todo se amó No quieres olvidar, perdona por tu amor Mi cruel traición No te puedo adornar, no sabes lo que pasé Por tu traición Muchas noches te rogué, no puedes olvidar No lo puedo hacer No te perdonaré ¡Ya he escuchado, Edithia! ¡La nieta de Silvia, la nieta del amor! ¡Por sus diez años señores! Espero que lo estés pasando muy bien, muchas gracias ¡A ver, recompáñase! ¡Esto! Hasta tarde te esperé, no pude descansar Perdóname Tu respeto siempre es, esto ya se acabó ¡Olvídame! No soporta ya de amor ¡Ese es tu desinterés a la relación! ¡Reflexiona por favor! ¡Salvemos nuestro amor y ve a ti! No puedes entender que el amor ya se acabó Entre tú y yo No sabes lo que pasé Causaste gran dolor con tu traición No puedes entender que el amor ya se acabó No puedes entender que el amor ya se acabó Entre los dos Muchas noches yo lloré Me pides olvidar No lo puedo hacer Soy culpable, sí, de tu decepción Eso no lo niego, ahora te perdí Soy culpable, sí, de tu decepción Eso no lo niego, ahora te perdí Culpable eres tú, de mi decepción Así vengas de rodillas, no te perdonaré Culpable eres tú, de mi decepción Así vengas de rodillas, no te perdonaré ¡Eso! ¡Perdóname, herida! ¡Perdóname, amor mío, por haberte enganchado! No, no puedo perdonarte Te acostumbraste a hacerme daño No puedo perdonarte ¡Qué cínico eres! Al querer volver a mi lado Después de tanto dolor Después de tanto sufrimiento ¡Qué cínico eres, Cristian! ¡Perdóname, amor mío! Les voy a contar la verdad A todos ustedes No es como ella lo dice Yo jamás le engañé Fueron circunstancias del destino Nos quieren separar, Yarita No Son mentiras No Chicos, el hombre más fiel de Jaltawi ¿Quién es? Kendi Señores Todo lo... Mira, Argentina Brasil España Estados Unidos Créanme La están engañando La están engatusando No, no es así Yo jamás te engañé Hasta tarde te esperé No pude descansar Perdóname Tu respuesta siempre es Esto ya se acabó Olvídame No soporto ni a mi amor Y ese tú desinteres A la relación Reflexiona por favor Salve con nuestro amor Y venga a mí No puedes entender El amor ya se acabó Entre tú y yo No sabes lo que pasé Causaste gran dolor Con tu traición No puedes entender Que el amor ya se acabó Entre los dos Muchas noches yo lloré Me pides olvidar No lo puedo hacer Soy culpable Sí De tu decepción Eso no lo niego Ahora te perdí Soy culpable Sí De tu decepción Eso no lo niego Ahora te perdí Culpable eres tú De mi decepción Así vengas de rodillas No te perdonaré Culpable eres tú De mi decepción Así vengas de rodillas No te perdonaré No te perdonaré